Susanita es una niña que solo piensa en casarse y tener hijos. Ella es la representación de la mujer conservadora, machista y discriminadora que proyecta sus ideales de grandeza en su futuro, casada con un ingeniero o médico y con unos hijos blancos y bellos. Felipe es el gran amigo de Mafalda. Soñador, tímido y un tanto torpe, es la representación del ser que engendra grandes ideas para el cambio, pero que se ahoga en el miedo a éste y a la responsabilidad que conlleva la libertad. Manolito es un niño con alma de comerciante. Su gran ambición, avaricia y poca inteligencia es una contraparte muy interesante en el mundo de Mafalda. Es la representación del capitalismo y la reducción del mundo a una especie de juego de mercado donde escuela, tarea y hasta los amigos se mezclan con su obsesión por los negocios. Libertad es uno de los personajes más curiosos en Mafalda. Representa el poder de elegir. Además de ser siempre contestataria y de una personalidad cuestionadora, es aquella que le pone una pizca de pensamiento crítico a la tira cómica. Libertad concuerda ideológicamente con Mafalda, salvo en los límites de sus ideales, ya que Mafalda tiende a ser más realista. En cambio, la pequeña libertad tiene la esperanza ferviente de que algún día el pueblo sea consciente de la situación de su país y logre una revolución social. Miguelito es otro personaje entrañable en Mafalda. Amigo de ella y con una personalidad soñadora parecida a la de Felipe, suele representar al ser curioso y siempre presto a la pregunta cuestionadora, que por más absurda que sea, logra generar reflexión en Mafalda y en sus lectores. Es la representación de la inocencia y la ternura, aunque con un toque un tanto oscuro. Guille es el hermano de Mafalda y además el que crece físicamente a lo largo de la tira cómica. Es la representación de la infancia y la travesura. Las situaciones en las que se ve inmerso ayudarán a la trama cuando éstas sucedan dentro del ambiente familiar, sobre todo gracias a lo preguntón que es. A diferencia de Mafalda, a Guille le encanta la sopa. Los padres de Mafalda Ellos son la representación del mundo de los adultos, un mundo lleno de trabajo y cosas por hacer, que ha perdido el encanto y que se asfixia de frustración. El padre de Mafalda es un hombre trabajador que procura el ahorro, intenta responder a las preguntas de sus hijos sin mucho éxito, ya que termina por encender aún más la flama de la duda. Por otro lado, la mamá de Mafalda es ama de casa, que representa a la mujer tradicional abocada al cuidado de los hijos. Mafalda le recrimina el haber dejado sus estudios, no obstante, ella muchas veces les termina dando lecciones de humildad, sacrificio y empeño a sus propios hijos. Como un plus, debemos nombrar a Burocracia, la tortuga de Mafalda. Ella lo pasea como si fuera un perro. Es obvia su simbología en donde nuevamente los personajes sirven como medio para la crítica a la sociedad de la época y en realidad de todas las épocas. Por último, tenemos a Mafalda, la protagonista. Ella es una niña con aspiraciones idealistas que tiene una profunda conciencia sobre los problemas sociales. Ama a los Beatles y odia la sopa. Ella denuncia males sociales como el hambre, la guerra, las tiranías y la deshumanización del mundo en general. Su espíritu cuestionador y siempre inconforme la empujan a luchar por un mundo más justo. Es más, ella misma se vea, a diferencia de Susanita, como una mujer independiente, trabajadora y como traductora en las Naciones Unidas. Para, de esta manera, contribuir a la paz mundial. Ahora bien, hay una duda existencial que debería ser resuelta. ¿Por qué a Mafalda no le gustaba la sopa? Existen varias teorías al respecto. Para algunos, la sopa representa la opresión ante la autonomía de Mafalda. Para otros, la mediocridad, pues la sopa está relacionada a la precariedad económica producto de la recesión, por guerras o dictaduras. Sea como fuere, en una entrevista que se encuentra en la web oficial de Kino, se le pregunta sobre el significado de la sopa y este responde, Sí, sí, la sopa es una metáfora sobre el militarismo y la imposición política. De esta manera, podemos concluir que la sopa significaría cualquier intento de autoritarismo que contraviene a la libertad. En suma, este grandioso universo que es Mafalda es el legado de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Kino. Este genial dibujante argentino nos ha dejado un legado fantástico de personajes y situaciones que nos animan a pensar desde el humor que no se agota en lo superficial y en el chiste fácil, sino que profundiza en las fibras más sensibles y paradójicas de nuestra humanidad. Todos los que crecimos leyendo Mafalda, estamos agradecidos ante un genio que nos permitió pensar críticamente la realidad desde la inocencia y las divertidas ocurrencias de unos niños que viven situaciones cotidianas como ir a la escuela o jugar interminables tardes con los amigos. Mafalda siempre será un pretexto para reírnos, pero también para seguir alimentando nuestra autonomía e inconformismo. Será siempre el espacio para soñar con un mundo más pacífico al son de All You Need Is Love y también un momento para formar nuestra conciencia. Y entonces, el mayor homenaje al artista es simplemente darnos la oportunidad una vez más para visitar ese mundo fascinante y rebelde que es Mafalda. Hasta siempre, Maestro Kino. ¡Gracias!